El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado la nulidad de los cinco puestos de cargos de confianza que han sido creados por los miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arucas y que fueron luego ocupados por miembros de sus partidos políticos. Esperamos que esta sentencia ponga fin a este caso de enchufismo, de corrupción de baja intensidad que ha afectado a nuestro Ayuntamiento y pedimos al alcalde el cese inmediato de dichos cargos de los que están ocupando las plazas declaradas ilegales y la exigencia de la devolución de las cantidades percibidas por estos cargos de confianza. Lamentablemente ya tenemos la triste experiencia de la última sentencia dictada a nuestro favor en relación a las dedicaciones exclusivas y a los sueldos autoprobados por los miembros del equipo de gobierno y ellos han manifestado que no van a devolver el millón 300.000 euros que han percibido entre cotizaciones sociales y sueldos. Entendemos que va a haber resistencia pero confiamos en que la legalidad se va a imponer por encima de los intereses de los partidos políticos y de los cargos.